...y tanto de desarrollo hoy a esta segunda edad. Tendremos un gran desfile artístico. Los 17 participantes que tuvieron la gran oportunidad de clasificar, de pasar en la edad anterior, donde se quedaron apegados tres y siguen avanzando el resto para ir buscando el paso a la siguiente edad. De parte, toda la directiva de RCN Radio, de nuestro gerente Carlos Eduardo Soco Velázquez, de nuestro director artístico Carlos Arturo García, Gustavo Adolfo, Tragón Gutiérrez, Oliver Raño y Luis Fernando Tíncoa Rincón. Aquí estamos llevándoles el gran festival de música popular. Gustavo, ¿qué tal? ¡Samuro Gordial! ¡Bienvenido! Señor Tomodobago, buenas tardes. Un saludo y un abrazo para todos ustedes. Bienvenidos en este día maravilloso, en sábado. En la cita, precisamente, con la segunda gran gala de clasificación o gala de eliminación de nuestro décimo cuarto festival de música popular. ¡Un aplauso para ustedes mismos presentes en esta tarde! ¡Gracias! ¡Gracias por acompañarnos! Y gracias, por supuesto, a los firmas comerciales, la gente que apoya y cree en el joven talento nuestro, el Adriga Inchao, en la carrera 26a, número 40, 188, zona rosa, Tuluá, 317, 718, 85, 83. Ahora el Butir, ortología con responsabilidad, en la carrera 22a, número 24, 50, el TVX, 225, 35, 85, en Tuluá. Ahora el Butir, también en Zarzal, Rodanillo, Río Frío y Búgala Grande. Ahora, no olviden la gran maratón de Oral Butir, del 22 al 31 de octubre, gran maratón de odontología en Oral Butir. Agradecimiento también al centro comercial Bicentenario Plaza, que se vincula, por supuesto, con la locación para este evento tan especial, el décimo cuarto festival de música popular en Chalito Negro. Igualmente a nombre de la alcaldía de Tuluá, el alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román, porque Tuluá enamora. Y en Tuluá generamos progreso para la región. A esto afirmamos un agradecimiento total, por reiteramos apoyar y creer en el talento nuestro. Hoy, en este escenario, ya lo haya hecho mi compañero Luis Fernando Tíferricón, en la primera gala se presentaron 20, tres quedaron eliminados. Hoy se presentarán los 17, tres solamente se irán a casa, y los otros 14 seguirán con nosotros para el próximo sábado, en la siguiente gala de clasificación. Hoy tendremos el barrio Tomás Uribe Uribe, a Jaime Villegas. Igualmente tendremos a Paula Andrea Narváez, de la ciudad de Cartago, en el norte del departamento. Desde Andalucía, barrio La Estación, Ramiro González. Estará Nelson Yepes, del barrio Victoria. De nuevo Parfán, aquí también en el corazón del valle, Marli Lorena Perae. Juan Camilo Bastidas, de Roldanillo. De Palmira, Uberley Rivera. Doris Montoya, del barrio Villanueva de Tuluá. Del barrio Pueblo Nuevo, aquí en Tuluá, Reiner Mejía García. Del Cerrito, Jesús Ernesto Vázquez. Del Tuluá, José Alejandro Lozano. De la ciudad de Buga, Carol Dayana Sánchez. Desde Río Frío, Daniel Pulido. Del Cerrito, estará con nosotros, Luzmeri Duque. Del barrio San Pedro Claver, Andrés Don Gabriel Rodríguez. De la ciudad de Buga, la ciudad de Buga Cruz, Oscar Figueroa. Y cerramos también con otro hijo, de la ciudad señora, de Buga, Claribel Petantour. Ellos, son los 17, que estarán presentándose en este escenario, y por supuesto, entregando todo su talento, para que este jurado calificador, nos entregue al final de la gala, cuáles son, los 14 que siguen con nosotros. esperamos el placer y el orgullo de presentar, el placer y el orgullo de presentar, el placer y el orgullo de presentar,